El consorcio CRC Chiripó, que brinda los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó, acá en el Cantón de Pérez Celedón, brindó un informe de la distribución de los recursos generados en el año 2022. Precisamente, estamos hablando de alrededor de 120 millones de colones, de los cuales alrededor de 60 millones de colones son otorgados a las diferentes organizaciones que forman parte de este consorcio y también a algunas asociaciones de desarrollo que también están inmersas alrededor de esta área protegida. Y es que de estos 120 millones de colones, también se tuvieron que cancelar alrededor de 44 millones de colones en diferentes impuestos. Según lo confirmó el director de CRC Chiripó, Omar Elizondo. Y es que es una inversión bastante importante que viene a beneficiar a todas estas agrupaciones que forman parte para que puedan desarrollar proyectos sociales, ambientales o educativos y que generen impactos positivos en los ciudadanos de las comunidades de las cuales forman parte. Vamos a mostrarles a continuación propiamente imágenes de la distribución de esos recursos que está haciendo este consorcio a los grupos que forman parte de la organización. El 37% de los recursos irán a la Cámara de Turismo del Cerro Chiripó. Estamos hablando de 22 millones 200 mil colones. El consorcio CRC Chiripó, estamos hablando de un 17% para 10 millones 200 mil colones. También les hablamos de las asociaciones de desarrollo integrales de Canán, Guadalupe, Chimirol y San José de Rivas que reciben un 8%. Cada una de esas agrupaciones dispondrá de 4 millones 800 mil colones. Y sumado a ello también está la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Santa Elena que también estará recibiendo un 8%, igualmente también 4 millones 800 mil colones por parte de las utilidades. Además, el consorcio entregó a las comunidades de Herradura, San Gerardo, Buenavista y San Jerónimo de San Pedro un monto de 900 mil colones para el desarrollo de proyectos comunales. Estamos hablando de alrededor de 1.50%. Estas cuatro comunidades no forman parte de Ceres de Chiripó. Sin embargo, se les reserva este porcentaje de las utilidades que se generan con la operación del parque. Así que es una importante distribución que se hace por parte del consorcio. La segunda, desde que asumieron brindar los servicios no esenciales. De esta manera fue que se distribuyeron los 60 millones de colones. Ceres de Chiripó, desde hace dos años ya, tratando de fortalecer una serie de proyectos que no se venían apoyando hasta ese momento, con recursos frescos, con recursos que vienen a fortalecer algunos proyectos que tienen que ver con desarrollo social, ambiental, cultural y salirnos un poco ahí de lo que siempre han sido las asociaciones de desarrollo más de portones y de candados y de alcantarillas y todo eso y más bien fortalecer otras líneas de trabajo. Los recursos a las comunidades que se generaron de las utilidades del año 2022 y, bueno, en el caso específico de Chimirol, muy contentos porque este recurso nos viene a aportar para el desarrollo de un proyecto bastante ambicioso que tenemos en la comunidad. Queremos construir un centro turístico y recreativo y, bueno, para esto necesitamos el recurso económico que no hemos encontrado en ninguna otra institución del Estado o organización si no es que hasta que llegamos al CRC, que formamos parte del CRC, que hemos visto los beneficios económicos, sociales, ambientales, porque también no hay que descuidar que como organización, como CRC Chiripó, mantenemos bastante control o bastante apoyo a lo que es el Parque Nacional Chiripó para la parte ambiental. Y es que, sin lugar a dudas, en CRC, Chiripó consideran fundamental que este tipo de iniciativas pues se puedan estar concretando para el beneficio de las comunidades. Trabajamos día a día ofreciendo los servicios turísticos en el parque para poder a final de año tener esos espacios donde le entregamos a comunidades recursos para que realicen proyectos de impacto ambiental, social, cultural. Entonces esto viene siendo como la cereza del pastel. Validar que todo este trabajo, todo este esfuerzo que se realiza en la organización a través de colaboradores, a través de aliados, brinde sus frutos en espacios como este donde podemos decirle a la comunidad, aquí están esos recursos, úsenlos para el bienestar de sus poblaciones. Desde octubre del año 2020, CRC Chiripó brinda los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó. Estamos hablando del tema de hospedaje, alimentación, tienda de la naturaleza. Importante también lo que es el tema del servicio de trasladar todas las maletas, todo esto desde San Gerardo de Rivas hasta el albergue Base de Crestones y viceversa. Así que es importante el trabajo que ellos están ofreciendo a todos los turistas que se van a quedar durante varios días en esta área protegida. Ellos renuevan cada año este permiso, esta concesión para brindar estos servicios y tiene una fecha aproximadamente de vencimiento en octubre del año 2024. Recordemos que el Ministerio de Ambiente y Energía a través del Área de Conservación de la Amistad Pacífico pues tiene que hacer todo el proceso de concesión. Así que en este informe se da ya la distribución, lo que se generaron, que fueron alrededor de 120 millones de colones y de estos 60 millones de colones que como veíamos fueron distribuidos en las diferentes agrupaciones que forman parte de CRC Chiripó. Y bueno, en el próximo año, en el informe del 2023, pues esperaría que una agrupación más, en este caso la Asociación de Desarrollo de Herradura de Rivas, pues también reciba algunos recursos, pues días atrás se incorporó como una de las agrupaciones también para formar parte de este consorcio. En cámaras, Alan Cascantes, es un reporte de Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.